¡Suscríbete! 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 No pues qué miedo pendejo Este gran bobo que dijo A este lo atemorizo Fuerza secre, tiro fijo No me creo tiro fijo Pa' que lo voy a expresar Pero haciendo troba yo Me vuelvo a maulo estrobar Vuelva a hacer lo que usted quiera Que yo ya le di el paseo No le temo ni agua cuco Que él sí es un negrito feo Siga gritando, parcero Que ya el público ha notado Que tú disfrutí conmigo Ya bastante acorcoviado Aplaudan a estos niños Que me atacan de memoria Pa' que así van empedrando Mi camino a la victoria Su historia ya está lista Con verso y con poesía Ya era justo tú disfrutí Que yo escribiera la mía Como yo soy un muchacho Que siempre ha obrado bonito Hoy soy un papel ajado En el que aún poco se ha escrito Usted es un papel ajado Que pasa en de condiciones Y que en ese papelito Hay nuevas generaciones Ustedes tienen derecho Porque para la trova es diestro Pero primero usted tiene Que respetar al maestro Yo lo respeto realmente Un lobo ¡Oh! 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 ¡Gracias!